Ahí está, Start Recording, listo Ok Bueno, dale, contame Eh... Sube... A ver, vamos por parte Ya rogué una tabla esa que puse Por orden alfabético Ahora voy a hablar más de los gráficos Pasa que no sabía hasta dónde Como no sabía si iba a ser para discusión o no O que se ya Todo se discute, cuidado Porque me pusiste que hable más de las especies Hay un montón de datos No sabía cuánto poner Pensé que con una porquería así ya estaba Pero ahora voy a guardar eso A ver, agarrate uno que digas Qué bueno esto, qué bueno Y compartí el paper así Yo te voy diciendo como más o menos En la idea A ver, compartir acá Ah, qué maravilla Estoy ahorrando para pintar Ah, muy bien Sí ¿Cómo hago para compartir pantasas? Ahí dice abajo Presente... ¿Para ahora? Sí Perfecto ¿Tu pantalla? No, tu pantalla Bueno Puede ser Dale Compartí Compartí, dale Ahí va, pará Me lo voy Ahí está Te está presentando tu pantalla Bien Este es tu voz Perfecto Juanito es presente ¿Se ve ahí? ¿El lugar? De a poco se ve Sí, se ve Pero qué bien Pero qué bien ¿Eso qué es? Ah, Monstruo López Sí, ya lo hacía Choriceo Sí Sí Ahora Después verá Guardio ¿Está no cambié a esto? ¿Así? ¿Vos qué? No, vos me... Yo te cambio Las tablas No tienen que tener tantas líneas Te las cambio Y vos lo podés cambiar Y aparte ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Está todo bien, ¿eh? Me gusta ¿Me hiciste caso? Eh... Interfra No Ningún Sin borde Ay, sin borde En los de afuera tampoco, ¿eh? Sin borde Sin borde Sin borde ¿Y ahora? Ahora el de arriba Sí Arriba y abajo El de arriba Sí Arriba y abajo Bueno, a ver Vamos a ver Cómo quedó Sí Bueno, como podemos ver B, M, S, M Al final Me gusta Otras son todas las de B, M, S, M Me encantó O, S, M Bien Termina en la Z Está todo bien 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 Quedó muy linda Esa tabla, ¿eh? Qué linda tabla Qué linda De las más lindas tablas Que viste en el día de hoy Sí Qué hueve Eh, después Después, haz lo lindo que te haya escrito No tengo porque estaba haciendo Acá cuando me preguntaste Me pusiste Otras especies Vale Claro Le puse todos los nombres de latín Perfecto En el noveno No, 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 no Claro Claro Yo te puse IJUAD IJUAD Para que voy para arriba FAU Acá Esto Lo voy a volver a escribir Claro Pero tenés que Claro Pensando en Pensando en cosas En lo de arriba Porque hay mucho para escribir Vos fíjate ahí Ahí cómo se comporta HUAU Alta regeneración De HUAU Mucha Claro Están los diómetros más chicos Claro Hay un montón de Y es una proporción interesante Más que el Más que otras Lo que Sí Y con respecto a la anterior La que es bosque Y la que es selva ¿Hay tanto HUAU? ¿O no? Bosque y selva No, pero Hay HUAU Sí En selva Sí Y en bosque no, creo Claro No, nada Es decir Y en bosque no existe Entonces, bueno Entonces la transición es Como que es una transición Que no se dio cuenta HUAU HUAU está tanto en T Como en SM Claro, pero Esa reflexión La hago dos meses Al final Tendría que ser un paracito Al final Abajo de cada Eh Sí, sí, está entiendo Pero vos me está diciendo Que compara Que hable de Chula En selva Y en transición Claro, sí Pero un poquito De las más importantes De las que puedas decir algo ¿Sí? Bien, vos hablaste Lo único que hablaste Fue de qué De cómo es el conjunto De las especies A ver Sí, pero ¿Para qué separaste? Si vos hablaste De el conjunto De las especies No hubieras pintado De varios colorcitos Las especies Hubieras hablado De todo ¿No? Entonces Hablas ahí Hablas de aliso Pero no me hablaste Del otro Del peruviano Tampucus 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 me hablaste De zambucus ¿Cómo la cagaron Con peruvianos? Sí Nada No, está grabado Casi bien Me van a hacer mierda El canal Por tu jugo Ojo, acá se dice Mira, pero ¿Por qué no me van a Pusiste cárcel? Sí Bueno, entonces Lo voy a corregir Y después Lo subo Listo Ah, sí Bueno, hagamos zoom ¿Hago zoom? ¿Cambio esto? No No, no Está bien Lo que hay que poner acá Es Abrite el Excel No, espera Abrite Materies y metros Materies y metros Segunda que dice Abrí materiales y metros Sí, sí Ahí está ¿Cuál te gusta? Porque materies y metros Ahí está Que es cada boludez Viste que yo te dije Loco Vos ponés error porcentual Y abajo ponés error porcentual Y la gente que lee dice Error porcentual ¿Qué es error porcentual? Claro, me parecía que estaba Muy mal Por eso te puse el cartel Y cuando viene acá a ver El error estándar ¿Qué quieres? Que ponga la fórmula Pero si no está error estándar en el gráfico ese No, ya sé Bueno Vamos por el ejemplo concreto Bien Error estándar No ponga la fórmula Pero pone que es El error estándar de la media Que no está ahí Ves, ahí está Vamos a ver Vamos a ver Error del área basal total ¿Sí? Sí ¿Dónde dice eso? Es el error que hay que No está ¿No está? No Pero el valor ese Aquí se hace referencia Eso hay que mirarlo Bien Bueno, ese es el trabajito Es que lo dice Sí Es esta porquería También se puede poner Así como porquería Y en el texto Cuando pongas El error total Entre paréntesis Y le pones como si fuese la formulita ¿Viste que en el Excel horrible? El último error era Este dividido a este O T por T por el error absoluto ¿Sí? No Ah, bueno Eso sí lo puedo hacer Claro Entonces vos cuando Cuando presentaste Porque No son estos Digamos que no varones que estaban Y que decías Entonces Viene porque Todo bien Claro Entonces de esta forma De esta forma Lo que puedes hacer Es decirle Cuando aplicas los resultados Decís Che Dio muy alto El error total Y entre paréntesis Cómo lo sacaste Porque el lector Viste Va Para reforzar Un poquito Vale Eso no me había desarrollado Claro Entonces acá lo que tenés es Tenés que hablar un poquito De la tabla poniendo Entonces El error por hectárea Ah sí Voy a copiar eso Pero error por hectárea ¿De qué es? El error Es de la densidad Ah ¿Y la densidad por hectárea ¿Cuál es? No está Ahí está Individuos por hectárea Está abajo Acá 4202 Eso va arriba Primero pones Individuos por hectárea Y después decís Este es el error Claro Está mal Están todas puertas aquí Así que las voy a carrer Todas para arriba Sí Pero ¿Por qué el error Por hectárea Te da 2.119,8 Y los individuos Te dan 300 Hay algo Algo se hizo mierda ¿Qué es? ¿Qué es adorable? ¿Qué es adorable? No sé Porque hay que mirar La tablita Claro Lo miramos los dos Porque ya no sé Si me da cuenta Sí No, no te preocupes Yo soy el codirector Está como el Porque fíjate que dice Error de densidad total En porcentaje ¿Sí? ¿Lo ves? Sí, más o menos Está abajo El error por hectárea Sí, sí, sí Ese porcentaje Es simplemente Error por hectárea Dividido Individuos por hectárea Claro Fíjate que Individuos por hectárea De SM Da 470 Más o menos Sí ¿Y cuánto da el error? 47 Es 10% Pues bien Bueno Y fíjate en el total Total no Fíjate Fíjate en el total Te da 376 Y el error del 70% ¿Cuál es el 70% de 376? Bastante 211 Te corriste la coma ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos, carajo! ¡Ah! ¡Qué boludo! Bien Está bien Ya está No Ya está Nos regamos ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, bien! ¡Vamos! ¡Qué bien! Bueno Acá le tengo que hablar un poco de la tabla Bien Y acordate Cuando vos hables Acá en resultados Cuando hables de la tabla Ponés En la tabla X Se presentan los resultados De densidad En los estratos SM T y BM Paren Ya está Ya está Está bien Se observaron Diferencias En los errores ¿Sí? Porque algunos Te da error alto Error bajo ¿Sí? Y así Todo Explicando así Más o menos No sé No sé si viste Acá en los Anoba Acá no sabía Cómo mierda Introducir la tabla Después de hacer la tabla Porque ya Sí En realidad Viste que es medio ¿Qué hiciste? ¿Torrible? ¿Esto? Ah, porque Voy a poner otra Otra especie En paréntesis Y ya está Bien Ahí tenés que copiar En el Notepad Usen Abrís el Notepad Pegás esto Que está en el Excel O en una tabla Y te saca esa porquería Sí Estaba haciendo algo así Que viste Dice pegar A un formato de China Y ahí Se va Bien Perfecto Perfecto Como que las tablas Tienen que Siempre las tablas Tienen que ser Autoexplicativas Esa es una regla de oro O de platino No de todo Entonces hay que leer la tabla No La tabla tiene que explicar todo Sin necesidad de que vos vayas al texto Para ver qué corno dice la tabla Entonces tienen que tener un título Que haga que la tabla sea autoexplicativa Y después La parte de abajo Porque una persona Agarra y lee T O SM Y no sabe qué significa Tiene que ser siempre algo abajo Que explique qué son las cosas Sí Igual yo le pondría un poco más Nada más De explicación No te gastes En En tratar de Que todas las Todo 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 Este recontrastizado Claro Claro ¿Esto estaba bien? Sí, sí, sí Lo que escribiste está bien Claro ¿Te ponen un poco más? ¿O? No A ver Perfecto Medio que decidí la misma dinámica No Sí, sí, sí Eso está bien Yo lo dejaría así Listo Hay que ver qué pasa Con la riqueza Bueno, la riqueza Hay valores muy chicos ¿Sabes por qué? Porque la riqueza Es cero Hay una riqueza cuando sacamos La riqueza Acá Claro Cero coma cero Acá Me da Tiene tres coma cuatro Tres, uno, cinco Entonces yo por acá puse Esto que es También la riqueza Que tiene casi la mitad Sí, sí, sí La riqueza A esta especie Sí Acá Sí, eso está perfecto Ahí estás hablando de SM Selva Entonces Sí, dice la montana La riqueza es Es cuatro Esa riqueza Se interpreta como ¿Cuál es el número de especies De la selva montana En las parcelas de bosque montano? Hay alguna Una sola perdida mal Por eso da cero coma cero uno Seguramente hay una sola especie En las parcelas de bosque montano Claro Se metió Se metió En la transición Lo bueno es que la transición Está Es interesante Porque Está buena la transición Porque es una transición posta Ves que son los valores intermedios Siempre Entonces eso Eso Sí Pero ojo Que eso es una Es discusión Vos vas a discutir transición Entonces cuando discutas transición Vas a decir Hay transición Porque Es una transición Esa discusión está Lo dejaste ahí para ver Qué dice Vic Pero cómo lo estás diciendo esto Le voy a poner Transición En tres o cuatro En la nueva relación Para ver qué pasa Ah en una que es En esta Que esto es La densidad Otra especie de bosque montano De selva no hay nada Dap Está bien que no pongas nada Porque no hay Claro Porque no hay La densidad es cero Es el valor cero Está bien Y la base al también es cero Y la riqueza es cero Pero fíjate los valores Pegorros que dan Sí Es muy bajito todo Sí Yo no sé por qué digo eso Esas son las otras especies Sí No La riqueza no me No me gusta Los valores de riqueza que dieron Algo se rompió ahí No está bien porque Otra especie de bosque Fíjate que en la tablita De los gráficos De bosque No hay Ah eso es bosque No hay mucho Con esto no hay otra especie Bien Perfecto Entonces podés poner eso En el texto Acá Dio muy Muy cero Porque hay muy pocas El n es muy bajo No puse algo así El pido al marzo No puse nada Bueno Perfecto Voy a A seguir con esto Y la discusión Me gustaría ver lo de la discusión De la discusión lo ha seguido en la boca Sí Sí Pero que abrite un Un Excel Un perdón Un PDF Y lo leemos más o menos Como para que yo te diga Mira Acá está bueno Esto está para ponerlo Creo que voy al Voy al baño Y vuelvo Bueno No puse nada ¿Listo? 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 ah la botella, se me limpia. Tiene que despierta agua. Ah, que rico, falta en realidad. Si, no, no te... no pienses mal en que despierta agua. No, no, ¿por qué? La enviada internacional hay que subir, hay que ser abierto. Ya. Vamos a abrirlo. Eso, como fermento. El otro día abrí el trato de masa madre. ¿Sí? Sí, agarro. Sí, pero vos buscás... Vos buscás las bacterias, las levaduras y todas esas cosas en el bosque, así. Sí, sí, me voy al bosque, acá en la cancha de gimnasia. Con levaduras me encuentras para volver al gimnasia. ¿Te conté que fui a ver una vuelta por el sur? No. Bueno. El sábado, abrí la camioneta y me fui por las calles de tierra. A Olíden. Ah, vi fotos en algún lado. Coseché champiñón. Bastante. Oh, muy bien. Medio frasco de... medio frasco de tipo acertuna, ¿viste? Los grandotes. Sí. Uy, un montón. Un montón. Después es carqueja. ¡Ah, qué rico! Y manzanillo. ¿Vien ahí? No, la pasé muy bien, ¿eh? Está muy buena. Todo calle de tierra. ¿Todo calle de tierra? Todo calle de tierra. Una bolsa para hongos ahí, en la oficina, ponele. Oh, nada, fui ayer a la oficina. ¿Sí? ¿Está ahí todavía? Está. Está como si fuese el lejano oeste, ¿viste? Yo, por ejemplo, tenía dos tipos laburando, pero había una camioneta como la gris de ustedes. Ah. Digo, a ver si está. No. No era. No, no. No era. Y regué. Estaban re secas las plantas, las de afuera, ¿viste? ¿Con la lluvia no le pega ahí? Sí, es difícil porque está el techito. Hay que sacar el techo, Manuel. Hay que hacer un proyecto. Perfecto. Una especie de embudo tendría que hacer. Ah, una cara que está. Con alzárraga. Sí, a mí me gustaría que, me gustaría aprovechar. Hay un caño que baja del techo, ¿viste? Hacerle un agujero y poner una especie de cucharita. Entonces cuando llueve... ¿Desviar? Ah, desvío. Sí, pero ya no me acuerdo nada de hidrología, ese es el problema. Eh, no importa, ese es un agujero y poner un caño y poner un disco. O llámalo al vecano, que te tira una onda ahí. Sí, le mando un whatsapp. ¿Qué es el contacto? Es mi. Me lo mandaste este. Ah, está todo grabado, todo grabado. Ha venido, ha venido. Oh dale, abrí el coso. Tengo... Este es el que más me gustó. Qué bueno. Qué bueno. Malicia. Qué lindo apellido, Lucio, ¿viste? Se ve. Y esto es lo que te había mandado. Está. Está buenísimo. Tiene todo en realidad. Ah, tiene todo acá. Sí. Tiene parcela de muestreo en transición. Tiene parcela de muestreo en transición. Las tiene fijas también. Está bueno. Y el rango nos da muy parecido. Exacto. Mirá que le lees. El perqué de la transición, dice. Sí. Distribución de los píos de la titularidad. Esta es buenísima. Pero, bueno, cada punto... Sí. A ver qué dice, a ver. Es tucumano o es de todo. Es tucumano o es de todo. Mira. Las dispersadas por bestias están arriba. Y bueno, basta un cacho, así seguimos viendo. Seguimos leyendo. Sí. Ahí la chica lo acaba. Te cuento un poco. Ah, bueno. Esto me parece que para copiármelo también estaba bueno. Sí. Vean. El tiramento. Bueno. Es de cuánto es bueno. Las parcelas están ahí. Las parcelas dónde están. Ese es el lugar. Ahí están las de Tucumán. Tienes que ver vos. Sí. Acá. Pásate. Acá. Qué bueno. Mirá. Y nosotros estamos en 18, 16, 19, 17. Ah, pero... Sí. Ahí están nuestras... Acá. Sí. En esta colpita. Sí, nos dice dónde están las... Eh... Bien. Las parcelas. Sí. Acá te tira lo de que los colores comunes... Ah, acá están. Pásenlas por frente. ¿Y no hay ninguna en Coso? Y no hay ninguna en Coso. No hay ninguna en Coso. No. Pero bueno. Están al lado. Ya. No, eso es alta. Acá. Bueno, no importa. No importa. Sí, sirve. Sirve, sí. Y acá, bueno, sigue diciendo cosas... Resultados de discusión los ponen todos juntos. Eh... Cualquier cosa. Pero igual está bueno para... Y mirá la riqueza. ¿Cómo calcular la riqueza? ¿Sabés? Son la cantidad de especies por... No sé, unidad de muestreo, ¿verdad? Y la unidad de muestreo, ¿cuánto era de grande? Esto era... Era más grande que la riqueza por la... Creo que tenían dos mil metros... A ver... Ahí. Un hectárea. Sí, eso por todo. Sí, la de nosotros, ¿cuánto era? No. Menos que un hectárea. Eh... El radio de ocho. ¿Qué? Sesenta y cuatro ocho. Sesenta y cuatro por ti. Al cuadrado. No, nada. Trescientos metros, pero. Trescientos metros nosotros. Ellos diez mil. Sí, es bastante más grande. Pero... No importa. ¿Puedes decir que les dio eso? Sí, explicarlo en esta, entonces... Altitud. Bien. Entonces, la riqueza... Claro. Esto... La dirección también la tienen acá. Ah... Mirá. Está bien. Está bien. Está perfecto esto, eh. Sí, está reducido. Sí, porque le da un... Ahí está el... El Gracilipes. Sí. Por eso lo viste. Ah, no. Gracilipes. Milciantes. Zambucus. Sí, después de otra. Sí. Está bien. Ah, perfecto. Y ahí están las... En la altitud. Sí. Mostró. Así se dice. Bueno, pero la fía dispersión... Ese que no lo puede entender bien... Lo pasé por arriba. Bueno, eso mirá, te explico. Eso es una... Una especie, ¿no? Son todas las especies... Y las flechitas... Esas indican... En dónde se ubican esas especies. Por ejemplo, la... Pendiente... Es una flechita que va hacia la derecha. Implica... Más pendiente hacia la derecha... Menos pendiente hacia la izquierda. Entonces, pues... La mayor pendiente se ve en... Juau... Mips... Mirciantes... Euromato... Mirciantes... Mato... Mima... ¿Sí? Popa... No sé qué es popa... Eh... No sé... Bueno, después dice... Pero mira... ¿Qué está mal hecho eso, Manuel? No sé... ¿Qué está mal hecho? ¿Qué? Ah... Claro... No, dice, eh... Mirá... Los códigos de las especies se detallan en anexo 1, dice... Abajo... Concha de tu madre... Es reincómodo... Claro... Bueno... Bueno... Si querés poner... Los códigos de las especies están en la tabla 6... Y te ahorrás... No... O sea, lo compré casi todo... Sí... Va... Engordes los pies... ¿Qué más? Eh... Bueno, esto es un fundamento que me pareció que está bueno... Está bueno... Bien... Esto me pareció que me dije... Uy... Qué buena onda esta, eh... Está muy bueno... Bueno... Eso está muy... Acordate que acá hay una cuestión de plagio que es importante... Sí... No podés copiar y pegar... No, no, no... Pero pensaba en citarlo... O sea, cuando nosotros dijimos que nos da esto... Sí... Coincide... No funciona así... Coincide con un trabajo... Sí... Exactamente... Lo que podés hacer es copiar estos... Pones... Distribución de pisos altitudinales... Copiás y pegás... Sí... Y te lo usás de base... Para escribir... Claro... Acá... Lo ves... Y se lo tomó en mi... Perfect... Y se lo tomó en mi... Y se lo tomó en mi... Y se lo tomó en mi... Perfect... Bien... 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 Entonces ahí vas a empezar a poner... Los textos para la discusión... Claro... Pa... Pa... Bien... Un chocolate... A ver... Transformada... A nosotros... Como que no nos interesa... Porque no... No cortaron nada... El impacto al trópico es mínimo... Sí... No... 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 Explosiones... Explosiones... Pilas y... Garrafas... Y... Bueno... Esto tampoco le di muchas preguntas... Ahora... O sea... Habla de la ley... Ah... Sí... Conclusión... Y concluye lo mismo... No... Pero en concluye... Está bueno para... Para poner... Léela y... Pintate algo... Algo tiene que haber... Sí... Y... Es corto... Quizá... Bueno... La referencia... Seguramente... Después me copie... Cuando copies y pegues... Sí... Trata de ver... Qué vas a citar... Otra cosa que está interesante es... De cada trabajo... Copies a lo bestia... Toda la bibliografía... Y la pegas en un documento... Para que queden... Sí... Ahí... Y después lo que haces... Es borrar la que no... No está citada en tu... En tu tesis... Bien... Como última cosa... Pero agarrar... Perón y López Rega... En... 1976... Todo... ¿Viste? Todo ese archivo... Bueno... Lo... Lo separo y lo subo... Y después... A ver... Lo separo... Lo separo... Esto... El carboncito... Esto es lo que estudiaban... Los carboncitos... Ah... Qué bueno... Sí... Esto es lo que saqué... Con altura... Perfecto... Lo grueso... Porque es muy antrópico... Está bien... Pero ahí decía algo... Que está bueno... Que... Según... Pero ahí tenés que poner la cita... No... No... Si... Está todo pintado... Están por la lista... Claro... Bien... Entonces... Fíjate cuando vos... Vos vas a hablar del aliso... En un momento... Sí... Y ahí vas a tener que meter... Todas estas boludeces... Sobre el aliso... Por eso... Hay mucho del aliso... No... 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 Eh... Este... Acivalaza... No sale... Ah... Este es... Esto... El prensa... Bueno... Es... El librito... Acá... Ah... Qué lindo... Peñalos... Peñalaza... Acento... Bien... Ah... Mirá... Así se llamaba... Nunca había leído... Ah... Qué boludo... A señalaza... A señalaza... A mí señalaje... Bueno... Acá tiró una boluda... Que... Que no sabía... Que... Fija nitrógeno... ¿Viste? Impresionante... Todos los días... Sí... Francia... En mi avión... Ah... Mirá... Qué bueno... Sí... Este es... Es... ¿Cómo es eso? A ver... Déjame verlo... Esos son los vos... Que te han visto... Aquí la chico... ¿Cómo vamos para verlo? ¿Y dónde estamos? Ahí estamos nosotros... Perfecto... Mirá... Cerré de... Muy bien... Muy bien... ¿Me mandaste en Poca? ¿O me mandaste... medio aleatorio? No... Busqué... Busqué todo lo que era... Casi me abrí... Fue por título... Bien... Bueno... Bosques de Anus y Rapanea... Bosques de Anus y Durantia... Sí... Porque habla mucho... Es esto... Entonces... Se para con... Un acompañante de Anus... Algo así... Muy bien, eh... Quebrada de dubles... Muy lindo, eh... Bueno... Perfecto, eh... Perfecto... Bueno... Voy aquí... Sí... Sí, sí, sí... La otra es... Eh... Leyendo... Copiando y pegando... En la protodiscusión... Y después empezás a trabajar... Como ir separando... Los párrafos... A donde a vos... Te interese que esté... Bien... Sí... Pero... Si lees y pintás... Después tenés que volver... A agarrar el trabajo... Para... Copiar y pegar... Ok... Claro... Por ahí había cuatro... Capaz... Claro... Para mí lo mejor... Es que vos agarres... Y hagas una protodiscusión... Con... El trabajo este de Malicia... Que lo uses como base... Sí... Y saques todo lo posible... De ese trabajo... Y después lo descartes... Listo... Otro trabajo... Bien... Acordate... Cuando copias y pegues un párrafo... Ponele... De qué lugar lo sacaste... Si no se te va a hacer un matete... Sí... Sí... Bueno... Entonces... Voy a leer luego... Algo más... Dale... Y... Bueno... Estamos... Nos vemos... Adiós... Gracias.